Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán En Lázaro Cárdenas, Michoacán La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Clausuró tres tajos de explotación mineral de fierro Que abarcan un total de 30 hectáreas en la mina denominada Las Truchas Ubicada en la tenencia de la mira de este municipio Autoridades de la Profepa realizaron una visita de revisión a esa mina Y la clausuraron a no encontrar las autorizaciones en materia de impacto ambiental Y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Así como tampoco se mostró la aplicación de obras y actividades de conservación de suelos Autoridades puntualizaron en un comunicado que la actuación en la mina propiedad de la empresa ArcelonMittal Servicios Minerometalúrgicos del Occidente SADCB Derivó de un operativo de inspección y vigilancia efectuado por personal de la Profepa En coordinación con elementos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán En el sitio se detectó que la firma no realizó obras y actividades de conservación de suelos Lo que ha ocasionado a carrer de material dispuesto en las áreas de depósito Afectando a los ecosistemas aledaños al río Acalpican Cuyo caos se pasa por los terrenos concesionados de dicha empresa Para Cuasar TV, Sandra Saenz